¿23 años? No, hace muy bueno. 29. De 29 años, pero parece como de 22. Y viene a hablarnos con todo el corazón y nos viene a decir que bueno, hay que cambiar las cosas. Y dígselo algo que acaba de comentar. Dice, no le dan en casa nuestra propaganda. Escudrímenos. Te felicito. Gracias. De verdad. Bueno, Arturo António. Pues bueno, Alex, exhortar a la gente a cumplir, a cumplir con este deber ciudadano. Yo creo que es muy importante recalcar que en este deber vamos un grupo de partidos políticos, pero también vamos un grupo de personas que creemos en las voluntades de los yucatecos, de los meridianos, y que sabemos que van a escoger la mejor opción, van a escoger y analizar. Digo, la sociedad yucateca se ha vuelto muy crítica políticamente. Sabemos que Mérida es una ciudad que conserva esa tradición de ser crítico a la hora de emitir el voto. Y que confíen en Acción Nacional, confíen en los candidatos de Acción Nacional, que siempre hemos estado trabajando por Mérida, trabajando por los municipios y por el Estado. Es importante recalcar que esta campaña es una campaña limpia, una campaña en la que hemos trabajado por vender, y es el verbo que quiero usar, Alex, por vender a los ciudadanos, una verdad, por llevarnos con la mejor opción, en llevarnos con el camino correcto, y que entre todos, entre todos los ciudadanos, va a haber una afluencia masiva, y volveremos a ser ejemplo nacional de votación. De Arturo Antoña, lo que podemos decir es que es un hombre honesto, lo conocemos, es amigo, y bueno, está recorriendo, está haciendo su lucha. En el sector distrito, donde él tiene su arraigo, pues obviamente la gente lo está escuchando, lo hemos visto, te han dado seguimiento, y vemos que estás levantando a tu partido, un partido que durante los últimos dos, tres años, ha sufrido un gran desgaste interno, Arturo. Aquí hemos tenido gente como Luis Correa Mena, don Rafael Castillo Peniche, desde luego a los actuales dirigentes del Comité Municipal, como Rodolfo González Crespo, a Salvador Buiten, Miguel Gutiérrez, Julio Garrido, y lo que hemos visto es que hay mucho desgaste. Necesita un refresco. Tu partido de acción nacional merece una nueva oportunidad. Ojalá, y con la llegada de nuevos cuadros políticos como tú, fresco, honesto, sincero, con mucho oficio, y sobre todo hablándole con la verdad a la gente, se logra reposicionar otra vez. Porque un partido de derecha es necesario en una constitución, ahora sí que democrática, en nuestro país y en nuestro estado. Ustedes han tenido la oportunidad de gobernar Yucatán, de gobernar el país, de gobernar Mérida, y la verdad es que están al borde de perder todo eso. Y es necesario que haya gente como tú, gente valiosa. Ojalá y te vaya bien, y yo te adoro un gran futuro, porque eres un buen hombre. Y un buen candidato. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo los invito a toda la ciudadanía a que haga un análisis sobre el gobierno en que hemos estado teniendo, tanto en estatal como en municipal, y que de ahí nos saquen una conclusión sobre lo mejor que puede ser para nuestro estado. Tenemos que empezar a tener propuestas más concretas y propuestas que realmente nos lleven a un éxito hacia todos y para todos. Los exhorto a eso y que voten este 16 de mayo ejerciendo su democracia correctamente. Recuerden, no se dejen engañar y no se dejen, no se dejen, este, pues que las personas les quieran ahí forzar a que voten por algo que ustedes no quieren. Recuerden que el voto es 100% secreto y a la hora que ustedes estén solos en las urnas, solo ustedes y solo ustedes sabrán por quién habrán votado. Y nada más, háganme esta pequeña reflexión. Nosotros somos de Convergencia y queremos lo mejor para ustedes. Muy bien, pues ahí está. ¿Qué les puedo decir? Aquí la tiene desde mi punto de vista una candidata igual joven, con su propuesta. Ustedes podrán, con los criterios, obviamente la sociedad, como bien dicen aquí en la mesa panel, la sociedad yucateca está verdaderamente mentida, está definiendo muy bien sus conceptos, sabe escuchar y va a definir claramente por quién va a votar. Vamos, ahí está. Omar Corso. Bien, pues yo agradecerte Alex, de nueva cuenta la invitación, agradecer también a los compañeros que están aquí en la mesa y pues bueno, también señalarles que bueno, que hoy en esta campaña del Partido de la Revolución Institucional nos hemos puesto pues buscar siempre la oportunidad de tener este contacto personal con la ciudadanía, este contacto de la que es la forma de escucharlos y por supuesto atender las necesidades que ellos tienen. Yo he visto en esta campaña donde te decía que ya estamos a menos de 40 días de la elección, pues bueno, lo que yo sí quisiera ratificar pues es el compromiso de nosotros, de los candidatos del PRI, primero de trabajar por la ciudadanía, de tener un trabajo mucho más sensible, un trabajo que permita hoy pues bueno, acercarnos y hacer sobre todo que la ciudadanía tenga mayores oportunidades de empleo y mayores oportunidades también de espacios para que de una u otra forma tengamos una mejor ciudad y un mejor Congreso del Estado. Como, mira, yo sí quiero comentar algo con el caso de Omar Corzo y el caso de Arturo Antoña, los dos han tenido una experiencia dentro del gobierno en su momento, ha sido funcionario, ¿qué fuiste tú en el gobierno pasado? Bueno, en la administración pasada fui director de la unidad deportiva Puculcán y también fui jefe de mantenimiento de escuelas en la Secretaría de Educación. ¿Y tú, Omar? Yo tuve la oportunidad de estar dentro del gobierno como jefe de planeación de la coordinación metropolitana de Yucatán y también estuve en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Son dos personas que tienen no solamente la vocación de políticos y de derechos sino que además tienen experiencia administrativa, ojalá y eso se pudiera traducir el beneficio una vez que llegue en el Congreso del Estado. Pues, yo nada más quiero comentarte que estoy monitoreando la página en este momento pues los beatricistas o sabalistas tuvieron un repunte que era más de 200 porcentual en la encuesta cuando le había conocido al inicio tenía alrededor de 1.900 votos 42% Sí, recuerdo hoy Angélica Arajo tiene 51 no tiene de bajar en un punto y Beatriz Zavala ya alcanzó 2.060 votos O sea, están a dos puntos porcentuales en la encuesta Sí, cuando hay uno 43 sigue esta diferencia pero pues parece ser que se están escuchando los beatricistas en este momento y se han dedicado a una nota Se están motivando con la voz de Arturo Antuña Oigan, recibo una llamada de Andrea Luna que nos está escuchando y dice me parece perfecto el que comentó la chica de convergencia que se llama Lesbio Sarcoya y le dio al clavo ya que la seguridad no es pareja en toda la ciudad sobre el comentario de Alejandro al inicio del programa de que algunos candidatos están copiando la propuesta no es así bueno, yo entrevisté personalmente a David Barrera secretario general del partido de la revolución democrática y afirmó que Beatriz Zavala le está copiando las propuestas a Eduardo Sobreño Sierra está publicado y está grabado en mi punto de vista así es dice, bueno y bueno y si me pediría dicen que deje de tratar al candidato del partido del trabajo como si fuera un chamaco que no sabe nada de política ¿te estoy tratando así? claro que no claro que no bueno ahí está Andrea te contestó Pedro Campos mientes bueno yo sí nos vamos a la meta del planeta por favor quiero comentar dos cosas fundamentales y voy a iniciar con ello en el punto de vista presentado planeta del planeta bien sin duda algún partido político del partido de la revolución democrática ha dicho que que el bipartidismo le hace mucho daño yo creo que no no le hace daño incluso ni hubieran tres ni si hubieran cuatro lo que le hace daño a nuestra democracia es que existan partidos políticos vuelvo a repetir que no tendrían no tienen la razón de existir pero lo más grave de todo esto es que siguen existiendo los mismos problemas siguen existiendo muchas coincidencias pero una gran polarización actualmente en todo el estado se está dando una guerra de denuncias que se ha desatado en la última semana unos por ejemplo en Mérida denuncian al alcalde porque descalifica las acciones y declaraciones y propuestas de Angélica Araujo y de repente el PAN denuncia también a funcionarios del IPPAC por estar ligados al gobierno del estado y al partido revolucionario institucional ese tipo de cosas no nos ayudan lo único que diríamos son propuestas propuestas viables congruentes coherentes y sobre todo que resuelvan las todas las ilusiones de problemas problemáticas que tiene la ciudad de Mérida hay pobreza alimentaria hay injusticia sigue existiendo inseguridad y desde luego falta de oportunidades aquí en mi punto de vista le pedimos a todos los partidos políticos por favor que sean conguentes y a los candidatos a los que tienen verdaderas posibilidades de llegar piensen en Yucatán primero Yucatán y después todo lo que quieran muchísimas gracias nos escuchamos la próxima semana aquí en el punto de vista Radio Fórmula